Dante Jurado y la nueva era internacional para ti con cariño Suena Éxito Para el izquierdo en Perú Chile Hoy Allí vamos Esta noche Necesito una botella de ron Para olvidar Ese querer En esta noche Para calmar mi dolor Y de cuando parezco No estoy Tranquilo Sin mamá Digo Que quiero olvidar Ese amor Son las canciones que nos hacen llorar Canciones que nos hacen llevar A los buenos tiempos Me quedan de recuerdos Me quedan de recuerdos Los momentos tan felices de mi vida Los momentos tan dichosos Los momentos tan dichosos Son lindas Lo que nunca servirá Cuanta noche de pasión y de promesa Tanto sueño que hicimos Los momentos tan dichosos Son lindas Lindas Lindas, lindas Y la cumbia se verá Purita, calidad Para ti Perú Y la verdad como a toda la gente sabrosa Muy bien Seguidores En el Facebook En Youtube Ya saben Espérate, volveré a tu lado Tengo la esperanza de poder regresar Solo uno de tiempo me lleve ¿Cuál será mi destino? Volveré yo por ti Espérate, volveré a tu lado Tengo la esperanza de poder regresar Solo uno de tiempo me lleve ¿Cuál será mi destino? Volveré yo por ti Espérame, espérame Espérame mi amor, espérame Espérame, espérame Espérame mi amor, espérame Que un día yo te encontré, llorando y se pasó Con lágrimas en los ojos, vos no me dijiste así Yo cometí un error, arrepentido estoy Y hoy no me quiere ver, no me quiere perdonar Perdónala, perdónala, no le hagas a mí Perdónala, perdónala, no le hagas llorar Perdónala, perdónala, no le hagas a mí Perdónala, perdónala, no le vaya a dar Y mi hijita, mi viejo Félix Y mi hijita Yolanda, carajo Mis padres Oye, ¿te gusta mucho Leo? Que superes, deis y pico